Bienvenido. Muchas gracias. Un placer. Muy bien, muy bien. ¿Cómo es esto de que Mendoza es pionera en el desarrollo de videojuegos? Y en Mendoza desde hace 12 años se hacen eventos de desarrollo de videojuegos y a partir de eso han empezado a surgir estudios que actualmente están trabajando en el desarrollo de videojuegos a nivel mundial y también tenemos un montón de profesionales que actualmente trabajan para empresas multinacionales. Decimos videojuegos y han ido evolucionando a lo largo de los años. Decíamos al principio recién desde el Tetrix, del Marios en su momento, hasta lo que llegamos a tener en el teléfono hoy en día. Y uno se pone a pensar, ¿no? Detrás de eso hay un mundo enorme. O sea, ¿cómo empezás con la idea de desarrollar un videojuego? ¿Cuánto tiempo puede llevar más o menos? Es un montón. Es muy variante porque depende mucho de qué tipo de juego uno quiere hacer. Por ejemplo, el evento Global King Jam, que fue el primer evento de videojuegos que se hizo acá en Mendoza, es como si fuese una especie de maratón de desarrollo de videojuegos en 48 horas. Entonces los participantes tienen dos días para hacer un juego. Al comienzo del evento te dicen, bueno, el tema se va a tratar de extinción. Y todos empiezan a tirar ideas y después a hacer el juego. Lo bueno de ese evento es que te plantea todo el ciclo de desarrollo de un videojuego, que a veces puede durar dos, tres, cuatro, cinco años, te lo plantea en dos días. Entonces es como un evento ideal para las personas que están recién empezando en la industria o que no saben nada y quieren saber cómo es que se hacen videojuegos. Claro, total. Vos desarrollás, y además con un plus, ¿desarrollás videojuegos para personas con discapacidad? Exactamente, sí. Yo estoy actualmente trabajando en un juego que la idea es que el protagonista es una persona con discapacidad visual, es ciego. Y la idea del juego es que vos lo jugues con los ojos cerrados. Entonces le mostrás a la gente más o menos cómo experimentan en el mundo las personas con discapacidad visual. Claro, en todos los sentidos. Exactamente. Mira qué interesante. ¿Qué es lo que hacen en el juego? ¿Se han parado en algún lugar? O sea, ¿en qué va más o menos? El juego está ambientado en la Argentina del 1920. La idea es que vos sos el asistente de un detective. Vos sos una persona ciega. Y tu jefe desaparece y te ves obligado a salir a buscar e investigar qué es lo que le ha pasado. Y en el proceso te vas convirtiendo en un detective vos. Ah, mirá, qué bueno, qué impresionante. Y cuando decimos Mendoza es pionera en el desarrollo de videojuegos, más allá de todos estos eventos que vos decís ahora se realizan y que costó que llegaran y demás. ¿Qué hablamos? ¿De una industria que se está potenciando, que, digamos, está saliendo al exterior? ¿Hay algo que nos representa afuera en ese sentido? Sí, tenemos por lo menos dos grandes instituciones educativas enseñando videojuegos actualmente. La Universidad de Mendoza, con una, si no me equivoco, es Tecnicatura. Y tenemos actualmente la Universidad Nacional de Cuyo con un diplomado de desarrollo de videojuegos. Que es ahí donde yo soy profesor. Y hacia afuera, creo que el mayor exponente que tenemos actualmente es Nicolás Recavarren, que ganó hace un par de años el mejor juego elegido por la gente en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Videojuegos. Es la conferencia más grande de desarrolladores de videojuegos. Claro, ahí quedó representada Mendoza. Con esto que comentaban recién, la verdad que es alucinante saber que hay juegos para personas con distintas discapacidades. Habla, ¿no? De lo bien que va la sociedad y hacia dónde vamos, ¿no? Y uno se pone a pensar, estamos hablando de videojuegos, pero en cierta forma te generan cierta adicción, más allá de esto que es hermoso lo que hacen. ¿Qué opinás cuando te dicen, pero, espera, yo tengo mi hijo, mi hija o algún familiar que está jugando los jueguitos, se pasa todo el día, no es productivo, pierde tiempo? Bien. La Organización Mundial de la Salud dio una serie de alineamientos respecto a cuándo considerar una adicción el tema de los videojuegos. Los alineamientos más importantes serían que invierte demasiado tiempo jugando, por demasiado me refiero a el tiempo suficiente como para que le empiece a afectar en su desempeño en el colegio, que no tenga hobbies, que, claro, que no haga absolutamente nada más que estar jugando y que se enoje en exageración cuando no lo dejan jugar. Y además de eso, esto tiene que repetirse constantemente durante un año. En realidad, si uno se pone a pensar, esos alineamientos se pueden aplicar a casi cualquier cosa. Lo único que acá, ellos son como muy específicos cuando crean estos alineamientos, es decir, bueno, ok, si es videojuegos esto, si es otra cosa, no sé, adictos al fútbol, esto otro, lo que sea. Bien, esos son los alineamientos cuando hablamos del videojuego como algo negativo porque puede haberse transformado en una adicción que termina haciéndole mal a la persona. Pero por otro lado, también se habla de lo positivo, que antes no se hablaba respecto de lo que los videojuegos pueden ofrecer. Y esto es mayor destreza con las manos, mayor facilidad para resolver. Sí, es más, de hecho, los mamíferos aprenden mucho más rápido jugando. Si uno ve, qué sé yo, crías de leones, se ponen a jugar, que uno caza al otro y hasta se van tomando turnos, etc. Eso es algo que tenemos en nuestros genes. O sea, nosotros aprendemos muchísimo más eficientemente jugando. Entonces, se están utilizando videojuegos en las aulas como parte de la forma como enseñar. Claro, el aprendizaje. Incluso tiene hasta un nombre que es gamificación. Nosotros empezamos a experimentar con gamificación hace un tiempo con cursos gratuitos que dábamos a chicos de desarrollo de videojuegos. Y lo que teníamos era un abandono del 50% al primer mes. No era algo por nosotros. Cualquier curso gratuito tiene ese índice de abandono. ¿Por qué era? Es algo normal, al parecer. La gente se inscribe, empieza a participar y abandona. Bien. No podemos encontrar como una causa exacta. Pero lo que sí encontramos fue cuando empezamos a gamificar la clase. O sea, que la clase en sí sea un juego también. Claro, le dieron una forma. Le dimos forma de juego. O sea, si respondían en clase, ganaban puntos. Si ayudaban a un compañero, ganaban puntos. Y cosas así. Por participación dábamos puntos. Los puntos no servían para nada. No era que dábamos. No importa. Pero lo lúdico, ¿te das cuenta cómo hay un montón en un montón de áreas? Y sobre todo en esto que estás diciendo del aprendizaje. Y entonces, ¿qué pasó? Ahí descubrieron que... Hace años, tuvimos un solo chico que abandonó y que nos llamó para decirnos que en el colegio le habían cambiado horario y por eso no podía... Ah, que tenía su justificativa por faltar. Ahí está lo que dice Dani, lo lúdico, hiperimportante y comprobado por ustedes. ¿Tiene todavía resto esta industria para seguir creciendo en Mendoza? ¿Y reciben apoyo al respecto? Tenemos muchísimo resto para seguir. Una ventaja muy grande de esta industria es que nuestros clientes son el resto del mundo. No es solamente algo local. Nosotros no competimos entre nosotros porque la gente que juega a nuestros juegos está en todo el planeta. Lo cual produce muchísima colaboración entre los distintos estudios locales. Y hablando ahora puntualmente de videojuegos, con la cantidad que hay, siempre me pregunto, ¿tienen un principio y tienen siempre un final? O sea, ¿terminan los videojuegos? Hay juegos que sí, hay juegos que no. Hay juegos que son muchísimo más orientados a la narrativa, que tienen hasta la misma estructura de películas en el que tenés los tres actos o la estructura del monomito. ¿Y ahí estás todo el tiempo trabajando sobre el juego? O sea, ¿no termina la parte de la persona que lo crea ese juego? No, depende del juego. Depende del juego. Hay juegos que están pensados como para que lo hiciste y lo seguís mejorando eternamente. Como Minecraft, por ejemplo, que es como uno de los juegos más jugados. Pero hay otros juegos que es, ok, esto yo quiero contar una historia. Por ejemplo, Hellblade es un juego ambientado en la era vikinga de una guerrera celta a la que los vikingos le matan a toda la familia. Y tiene la característica de que esta guerrera tiene esquizofrenia. Entonces, el juego lo hicieron muchísimo trabajando con psicólogos y analizando bien cómo funciona la percepción de las personas con ese tipo de discapacidad. Y el juego era una historia que empezaba y terminaba. Entonces, vos lo jugás, dura, no sé, cuatro o cinco horas el juego y listo, se acabó y ya está. Y en la pregunta que te hacía anteriormente me decías, ¿tiene resto para seguir creciendo esta industria? También te había preguntado si reciben ayuda, ¿creen que se les da el protagonismo acorde a lo que viene logrando Mendoza en esto? Bien, hemos tenido muchísimos años de estar gestionando distintas ayudas y recién desde hace pocos años es que realmente nos hemos podido dar a entender de que somos una industria muy diferente a otras. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, en todas las otras industrias donde hay emprendedores, la primera pregunta que le hacen al emprendedor es ¿qué problema del mundo real solucionás? Ah, mira. Y en el caso de videojuegos es lo mismo que una película. O sea, no está específicamente para resolver problemas, aunque puede hacerlo, está para divertir, para entretener. Un tratanimiento, claro. Entonces nos costó muchísimo el encontrar la vuelta de que nos empiecen a escuchar. Y creo que ayudó también muchísimo el crecimiento exponencial que tiene la industria de videojuegos. Hace seis, siete años atrás, la industria del videojuego superó a la del cine en cuanto a dinero que maneja. Hace un poco menos, superó al cine y la música combinados. Ahora ya supera a la de todos los deportes combinados y sigue creciendo exponencialmente. Con el tema de este juego que comentabas al principio de personas con distintas discapacidades, ¿tienen pensado implementar para otro tipo de personas juegos? Sí. Sí. La ventaja o desventaja de nuestro juego, pero desventaja para el resto, la desventaja de nuestro juego es que, como nosotros estamos apuntando a una sola discapacidad específica, nos hemos visto obligados a dejar de lado todas las otras. Sí, porque, por ejemplo, el juego la idea es que lo jugues con los ojos cerrados y si tienes discapacidad auditiva directamente no lo vas a poder jugar. Pero, en otro tipo de juegos, en especial más visuales, se pueden hacer una serie de consideraciones para que llegue a la mayor cantidad de público posible. Ah, bien. Entonces, por ejemplo, podés aumentar el contraste entre los personajes y el fondo y de esa forma podés resolver el tema de personas con daltonismo, por ejemplo. Ah, mira. O gente que tiene visión baja. Entonces, ya solamente con ese detallito resolvés un montón. Ya, resolvés. Claro. Estábamos viendo recién, bueno, pasó, quería preguntarte un poco de qué se trataban las imágenes que nos habías traído. Bien, eso es la producción del juego mío, el juego para personas con discapacidad visual. Nosotros lo que hicimos es una forma de diseño o de testeo de diseño de videojuego que es en vivo. Antes de ponernos a programar, a grabar los actores y todo eso, que es algo como muy costoso, probamos el juego en estos que fueron los terrenos del ferrocarril. Armamos el escenario marcando con esas cintas y piedras. Esas cintas azules y piedras, sí. Y lo que hicimos fue hacer una sesión como si estuviésemos adentro del juego, ¿sí? Entonces, de esa forma nosotros podíamos ver primero si era divertido, si era entendible y si teníamos alguna otra falla. Si detectamos una falla grave es que el espacio era muy grande y tu personaje en un momento se esconde mientras están torturando a otra persona y vos tenés que rescatar a esa otra persona y te escondés esperando a que los malvados se vayan. Claro, tenés que vivirlo, ¿eh? Claro. Y el problema que teníamos era que pasaba mucho tiempo caminando hasta que se fueran y no hacías nada en todo ese tiempo. Claro. Ni ellos hablaban, era como un tiempo muerto. Entonces tuvimos que darles personalidad a esos personajes y que tengan una conversación bien realista. ¿Y ahora has traído algo para mostrarnos? Sí, pero no es un juego. Bien. ¿En qué andan? Otro de los aspectos que hacemos, que está bastante cercano a los videojuegos, es realidad aumentada. Ajá. Un producto que estamos trabajando es este que se llama Savage Toy. Ajá, mira, recién lo colocamos en el piso. No sé si vamos a poder transmitirlo. Y quedó... Bien, déjenme ver si estoy todavía conectado. Ahí se está... Estás conectado, nos dicen ahí de producción. Y mira, aquí ya si querés moverlo para que entre bien ahí en pantalla. No, no me está dejando obtener la pantalla mía. O sea, la cámara. Me parece que el compartir pantalla no deja usar la cámara. ¿Sería más o menos como algo de lo que hacíamos con el Pokémon Go en su momento o algo así? Parecido. Parecido. Para que entiendan un poquito... Exactamente. Ahí está en el otro lado. No sé si hay otra alternativa poniendo el celular cerca de alguna de las cámaras. Mira, ahí están. Ah, no, ahí estoy transmitiendo. Muy lento, me parece. ¿Alguno de ustedes se anima a pararse acá? Dani, Dani va ahí porque ella quiere que en vivo suceda todo. Yo me quiero prender fuego. A ver. A ver. Bien, este producto la idea es que son remeras. Sí. Pero armamos esta versión. Uy, tengo muy pocos cuadros por segundo, así que no sé si lo voy a agarrar. Bueno, igual yo estoy, ¿eh? Mira, dicen que va, así que... Ahí va, ahí está. Está prendiendo fuego. ¿Y ahí qué tengo que hacer? ¿Qué tienen que hacer? La idea es que esto es una remera en realidad. Ah, bien. Y lo que haces es verte como que fueras Goku... Ah, me pongo en el papel de uno de los personajes. Claro. Ahí está. Bueno, ahora soy Dani Gutiérrez. Está buenísimo igual, ¿eh? Sí, este es uno de los... Y eso, eso, Guille, tenés que tenerlo en tu celular. Lo instalás en tu celular. Como una aplicación normal que te descargas y lo tenés. Exactamente. Bien. Sí, acá la idea es que sea para coleccionistas. Ajá. También tenemos atriles. De hecho, eso es como el principal producto nuestro en el que vos pones tus figuras coleccionables sobre eso y ahí se arma todo un escenario sobre ese atril, sobre ese personaje. Me encantó. Está muy pensado para coleccionistas. Son figuras, tipo... Algunas se llaman Funko, otras Nendoro. Hay como un montón de marcas y el tema es que la gente los compra y lo tiene arriba de la repisa, nada más. Ajá. Nuestra idea es que tengas un escenario detrás de eso y que ese escenario se mejore con solamente mirarlo desde el celular. Ah, mirá. Impresionante lo que ha crecido en este rubro, en nuestra provincia. Por ahí leía entrevistas tuyas, cosas tuyas respecto de que al principio ni siquiera encontrabas qué carrera estudiar para poder dedicarte a esto. No encontrabas qué era lo que tenías que iniciar para poder meterte en este mundo. Le encontraste la vuelta. Sí. Algo reinteresante en esta industria es que es muy multidisciplinaria. Ajá. O sea, antes eran, no sé, tal vez el 90% de la gente eran programadores, pero ahora hay tantas cosas tan resueltas que se reparten entre programadores, artistas, músicos. Recién decías que trabajaron con psicólogas y... Claro, exactamente. Claro, sí, somos un buen equipo donde pueden colaborar en distintas áreas. Exactamente. Está buenísimo. ¿A qué es lo máximo que puede aspirar la provincia en esta industria? No, no, no hay un límite. No hay techo. Creo que el mayor límite es que actualmente somos pocos. Ajá. Y nos falta a lo mejor un poco más de formación. Pero el límite es que, por ejemplo, juegos muy, muy grandes requieren 500 personas trabajando en él y no hay 500 personas acá haciendo videojuegos. Falta gente. Más o menos ir ya terminando. ¿Cuál es el juego que pensás que marcó un antes y un después en los videojuegos? Que más, no sé, no vamos a decir adicción, pero que más fanatismo generó en la gente, el que más se habló. ¿Puede ser Pokémon Go en su momento? Yo creo que en su momento sí, fue un boom, pero fue un boom medio corto. Me parece que Mario es como el que yo nombraría. Es icónico. Claro. Uno menciona a Mario y todo el mundo lo conoce. Sí, todos jugamos. Algunas de mis clases yo las doy jugando al Mario con un joystick retro y se vuelen locos los chicos. Además que Mario llegó en un momento en el que la industria parecía que se estaba hundiendo porque había fracasado Atari. Atari había vendido un montón de juegos muy, muy malos y la gente se había hartado. Claro. Y vino Nintendo con Mario y fue como una explosión y a partir de ahí no ha parado. Y yo al principio hablaba también de Tetris, Pac-Man, también icónicos. Son muy icónicos esos juegos. ¿Y cuál de los actuales va a quedar? Es que ahora hay tanta opción, tanta oferta. Hay muchísima variedad. Te iba a preguntar cuál crees que con el tiempo va a quedar como icónico de los actuales, pero es como... Y es difícil ahora decirlo porque se ha ramificado en muchísimos géneros y subgéneros. Y a cada jugador hay tipos de juegos que les gustan y otros no. Además tenemos dispositivos móviles, gente que juega así como por cinco minutos y nada más. O tenemos el lado totalmente opuesto, los cascos de realidad virtual. Estos son un poco peligrosos, ¿o no? Porque terminás hablando con gente que no conoces en alguno de los juegos. Sí. Es un tema que da para hablar un montón, este tema de videojuegos. Sí, tenés mundos virtuales donde hay otras personas que no sabes de dónde son ni absolutamente nada. Y es como una industria que está recién empezando a entender cómo hacer juegos en realidad. Por ejemplo, cosas que se empezaron a encontrar creyendo, bueno, yo agarro un juego normal 3D y lo meto en casco de relevo virtual y está todo bien y lo vendo y me lleno de plata. Pero lo que terminó pasando es que la gente se marea muy fácil si no haces las cosas perfectas. Por ejemplo, si mueves a tu personaje con el joystick, vos sentado en tu sillón, tus ojos ven que te estás moviendo, pero tu oído interno no. Entonces hay una discrepancia de información entre lo que ve en tus ojos y lo que siente tu oído que tu cerebro lo interpreta como que te han envenenado. Entonces te empezás a sentir descompuesto muy, muy rápido. Impresionante desarrollar un juego. Hay que hacerlo con seriedad y como decías vos, con equipos multidisciplinarios. Tenemos que cerrar. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias.